hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a ver cómo configurar las cave-in o las teclas de atajo rápido bueno ya que vamos a matar unos demonios gorila vamos a ver cómo hace esto que lo vamos a usar allí y bueno nos vamos a la llavecita le damos aquí alt settings aquí buscamos control control aquí aquí nos va para abajo y vean estas son las cave-in f1 f2 y todo eso vean que ya yo lo tengo aquí configurado este todo esto y bueno vean que si con el teclado presiona f1 vean f1 f2 f1 f2 no tengo que hacer el clic ven eso es lo que logramos con esto y así nos vamos un poquito más rápido esto sirve para pk pero yo lo uso para estos demonios gorilas bueno vean para eso vamos aquí un ejemplo con este y este le podemos poner ya que dice no le vamos a buscarle si le ponemos vamos a ponerle esta esta que es f8 entonces aquí nada más buscamos f8 f8 aquí le damos clic y vean ya esto se convierte en nole y este es f8 si lo es f8 se va para allí pero lo que vamos a usar solamente yo voy a usar es este del bolsito vean f1 f2 f1 f2 ven este es el clic que yo estaría haciendo con el teclado entonces me ahorro de llevar el mouse allí vean f1 f2 ven entonces lo configuramos así aquí presión f1 luego me voy al player y presión f2 y listo ustedes pueden configurar lo demás pero yo voy a usar eso solamente vean f1 f2 ven entonces es muy fácil bueno amigos este es todo el vídeo dale me gusta suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao chao